En lo que va de la temporada de influenza estacional, en el país se han reportado 267 casos y 9 defunciones por este padecimiento, en tanto que en Yucatán se reportan 13 pacientes con esta enfermedad, de acuerdo con información de la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Ante este panorama, médicos y especialistas del laboratorio Sanofi exhortaron a la población a no bajar la guardia y vacunarse a tiempo para prevenir complicaciones ocasionadas por la influenza. Creo que es importante recalcar que una de las cosas que debemos considerar como personal de salud, como pobladores de esta región, es que el virus de influenza está circulando todo el tiempo. Tenemos un periodo estacional en el cual la cantidad de pacientes o de personas que se infectan por influenza puede ser mayor y esperamos que el comportamiento sea igual que todos los años, pero la mejor forma de prevenir y de disminuir la posibilidad de que ese número de casos que se esperan sea menor es aplicando la vacuna que prevenga la enfermedad. Recuerdo que es importante que la vacunación sea anual, ya que cada año circula una cepa diferente de este virus. La importancia de vacunarnos año con año se debe a que el virus muta, es decir, cambia cada año y esa es la razón por la que debemos vacunarnos cada año. Precisamente la inmunidad que se genera contra el virus con el que nos vacunamos dura aproximadamente un año y para el siguiente probablemente tengamos un nuevo virus que es el que esté circulando y contra el cual necesitamos generar inmunidad y protección. Por eso tenemos que vacunarnos año con año. Esa es la razón. En rueda de prensa, los especialistas recordaron que es importante que niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con diabetes cuenten con la vacuna para prevenir casos graves de influenza. Con imágenes de Francisco Baez, Daniel Hernández, Notivision.